La senda de la cruz Andando con Jesús, viviendo en la luz Su gozo así alcanzaré No lo que quiera ser, ni donde quiera ir Pues quien soy yo, que debo decidir Mi Padre escogerá la senda que es mejor Y así feliz yo puedo ir Las penas y el dolor Llevarlos con amor Para alcanzar Corona ya No temeré la cruz Así sufrió Jesús Murió por redimirme a mí Oh no lo que quiera ser, ni donde quiera ir Pues quien soy yo, que debo decidir Mi Padre escogerá la senda que es mejor Y así feliz yo puedo ir Sumiso al querer De Dios es mi deber Me premiará Con goces mil El mundo y el placer Todo puedo vencer Por solo someter Por solo someter Por solo someter Por solo someter Me a Dios No lo que quiera ser, ni donde quiera ir Pues quién soy yo que debo decidir Mi Padre escogerá la senda que es mejor Y así pericio puedo ir